Hola, muy buenos días. Espero que tú también te hayas despertado lleno de alegría a pesar de las dificultades que nos rodean, pues pronto esto llegará a su fin. Veamos para hoy miércoles 9 de junio, el sumo sacerdote del nuevo pacto. Recordemos, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos capítulo 9 versículo 15. El santuario terrenal, donde Dios eligió morar con su pueblo, giraba en torno al sacrificio de los animales. Sin embargo, el servicio no terminaba con la muerte de estas criaturas. El sacerdote asperjaba la sangre en el santuario en nombre del pecador después de ejecutar el sacrificio. Sin embargo, todo este servicio era solo una sombra, un símbolo de lo que Cristo haría por el mundo. Por lo tanto, así como los símbolos, el servicio del santuario, no terminaban con la muerte del animal, la obra de Cristo por nosotros tampoco terminó con su muerte en la cruz. Hoy estudia Hebreos capítulo 8 versículos 1 al 6. Lee los versículos con oración. Pide al Señor que te ayude a entender lo que dicen y por qué es importante que lo sepamos. Una vez que hayamos terminado, escribe con tus palabras lo que crees que es el mensaje del Señor para nosotros en estos versículos. También, pregúntate, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender el nuevo pacto? Así como había un santuario, un sacerdocio y un ministerio terrenales bajo el antiguo pacto, también hay un santuario celestial, un sacerdocio celestial y un ministerio celestial bajo el nuevo pacto. Sin embargo, lo que eran solo símbolos, imágenes y una sombra, Hebreos capítulo 8 versículo 5, en el antiguo pacto, se hicieron realidad en el nuevo pacto. Además, en lugar de un animal amoral, como nuestro sustituto, tenemos al Jesús inmaculado. En lugar de sangre animal, tenemos la sangre de Cristo. En lugar de un santuario hecho por el hombre, tenemos aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8 versículo 2. Y en lugar de un sacerdote humano, pecador y sujeto a error, tenemos a Jesús, quien ministra en nuestro favor como sumo sacerdote. Con todo esto en mente, medita sobre las palabras de Pablo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2 versículo 3. Piénsalo. Jesús vivió una vida sin pecado por ti, murió por ti, y ahora está en el cielo ministrando en el santuario por ti. Todo esto lo hizo para salvarte de los terribles resultados finales del pecado. Haz planes para mañana o en los próximos días de hablar con alguien sobre esta maravillosa noticia, con alguien que pienses que necesite escucharlo. Practica de antemano lo que vas a decir sobre la base del estudio de hoy. Que la bendición de Dios caiga sobre cada uno de quienes me acompañan cada mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!